Listo, familia. Perfecto. Gracias por sus comentarios. Bueno, familia, me presento rapidísimo. Mi nombre es Luis Sosa. Les saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Y a nombre de la persona que les haya invitado aquí a esta charla, pues les doy la bienvenida. Les platico un poquito acerca de su servidor. Estoy casado, tengo cuatro hijos y desde hace 10 años me dedico a los negocios digitales. Hace cinco años comencé a invertir en mercados financieros y hace cuatro, mi esposa y yo comenzamos a invertir en bienes raíces, específicamente en lo que tiene que ver con terrenos de preventa o terrenos de inversión. Entonces, no precisamente nos dedicamos o nos dedicábamos desde hace años a vender terrenos, sino que más bien desde hace algunos años empezamos a adquirir terrenos en preventa. Entonces, la videoconferencia que hoy quiero compartir con ustedes no es desde una perspectiva de alguien que te va a vender un terreno o que le gustaría venderte un terreno, sino que es desde la perspectiva de alguien que ha estado comprando en los últimos cuatro años constantemente terrenos en preventa. Entonces, quiero compartir con ustedes, vamos a decir, un método para aquellas personas que estén interesadas en empezar a construir un patrimonio. Probablemente en esta sala tengamos personas que ya incluso tengan un patrimonio, pero tal vez les gustaría extender ese patrimonio. A lo mejor ya tienes algunas propiedades, a lo mejor ya generas algunas rentas, tienes un flujo de ingresos al respecto o estás comenzando en ese tema. Probablemente, o por otro lado, es primera vez, ¿no? Primera vez que estás interesándote en comenzar a invertir en este tipo de propiedades. ¿Listo? Entonces, para eso tengo por aquí una presentación que quiero compartir con ustedes. Denme, por fa, un segundito. Aquí voy a compartir este... Bueno, voy a abrir la presentación y básicamente lo que voy a compartir primero es un poquito de contexto. La videoconferencia, vamos a decir que se divide en dos partes. Primeramente, es un poquito de contexto para que ustedes, los que no estén familiarizados con el tema de inversiones en terrenos de preventa, conozcan un poco del tema y esa información les va a permitir ver si invertir en terrenos de preventa es algo que ustedes están buscando, por un lado. Y, por otro lado, una vez que ustedes escuchen este contexto, voy a compartir cuatro desarrollos que están en zonas privilegiadas, con muy alta plusvalía, que están a precios súper accesibles, que puedes comprar con un enganche bajito y con mensualidades bajitas, y que en tres o cinco años, dependiendo del desarrollo, tú puedes ser propietario o propietaria de un terreno. De estos espíritus te voy a compartir. Pero para esto, pues, evidentemente, todo está jurídicamente al 100%, ¿verdad? La certeza jurídica absoluta. Ya hicimos investigación de las ubicaciones, de la plusvalía hacia el futuro, la infraestructura pública, lo que se viene, la proyección, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a ello, es que vamos a ir guiándonos en esta videoconferencia. Primero, vamos a crear un poquito de contexto y luego vamos a hablar de opciones para invertir, ¿ok? Porque al final de cuentas, viniste acá para ver si hay una alternativa para ti, para generar una inversión y construir un patrimonio para ti y tu familia, ¿cierto? Entonces, listo, ya tengo aquí la presentación. Denme un segundito, porfa, y a continuación les comparto la pantalla, ¿vale? Ok, perfecto. Igual si me ayudan, porfa, comentándome ahí en el chat de dónde están conectados, please, sería buenísimo si me dejan ahí saber en los comentarios. Y bueno, como dije hace un momentito, ya sea que hayas sido invitado o invitada directamente por un servidor o por alguien de nuestro equipo, igual todos son bienvenidos acá, ¿vale? Perfecto. Desde Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Ciudad de México, Miami, Cancún, Guadalajara. Excelente. Reynosa, Tamaulipas. Súper. Hola, Israel, ¿cómo estás? Israel, qué bueno que te conectas. Te veo conectado seguido por acá. Ya te tengo apartado ahí para la etapa 5 de Playa Clara, ¿eh? New Jersey, Estado de México, Guadalajara, Ciudad de México. Perfecto. Súper, súper, súper bueno. Y si me siguen comentando, estaría súper bien quienes todavía no lo hacen, ¿vale? Perfecto, familia. Entonces, ya me había presentado, pero les platico rapidísimo quién es su servidor. Bueno, soy esposo, soy papá de cuatro hijos, soy autor bestseller de un libro en Amazon que se llama Un Nuevo Estilo de Vida, soy emprendedor digital desde hace 10 años, soy inversionista en mercados financieros desde hace 5, inversionista en bienes raíces desde hace 4, conferencista, gracias a Dios he podido estar en algunos países dando conferencias, por lo que me dedico, y apasionado del desarrollo personal. Entonces, como te decía, esta videoconferencia no es desde la perspectiva de alguien que quiere hablarte propiamente de mira, compra este terreno, no. Esta videoconferencia es desde la perspectiva de una persona, padre de familia, que ha estado saliendo adelante, que ha hecho algunos negocios, que gracias a Dios tenemos múltiples fuentes de ingresos, y que hemos buscado la forma de diversificar en bienes raíces a través del método de la adquisición de terrenos de preventa, ¿ok? Entonces, como recomendaciones, antes de arrancar, yo te diría, primero que nada, definir qué quieres, ¿no? ¿A qué me refiero con definir qué quieres? Esta videoconferencia está pensada en personas que buscan una inversión a mediano y largo plazo, ¿ok? Esa es la realidad. O que buscan simplemente diversificar, o que están buscando que sus ahorros no pierdan valor en el tiempo, ¿ok? Que sus ahorros no se los coma la inflación, ¿ok? No está precisamente enfocada a las personas que de repente ya más bien buscan comprar propiedades que puedan rentar hoy mismo, por ejemplo, ¿no? Para vivir de sus rentas. ¿Me explico? Va enfocado más bien a ese tipo de personas que dicen, a ver, yo tengo ahí la capacidad de ahorrar, tengo un dinero en el banco, tengo ahí algo guardado y está perdiendo valor adquisitivo. ¿Cómo le hago para que no pierda valor adquisitivo? ¿Cómo le hago para que a pesar de que tal vez no esté ganando mucho en este momento por mi trabajo, por mi negocio, no estoy ganando tal vez muchísimo, no me alcanza para comprarme una casa el día de hoy o un departamento el día de hoy o un local comercial o una nave industrial o lo que tú quieras u oficinas, pero quiero empezar a diversificar, ¿sí? Eso es importante, definir qué quieres, ¿listo? Número dos, recomendación importantísima, no frenes tu dinero, no frenes tu dinero. Pero hay un libro que me gusta mucho que se llama El hombre más rico de Babilonia y uno de los principios de los que habla ahí es que cada peso que tú ganes debería ser como un sirviente, ¿no? Que trabaja para ti. Hay que encontrar instrumentos que justamente permitan que el dinero trabaje para nosotros y el hecho de invertir en propiedades de este tipo que hoy vas a conocer lo puede hacer para ti. Y número tres, invierte en activos. Muchas veces solamente adquirimos pasivos, ¿verdad? Un pasivo es como aquella tele que compraste con tarjeta de crédito y que solo saca dinero de tu bolsa todos los meses. Un pasivo es como ese carro que debes. Un pasivo es esos gastos innecesarios. Esos son pasivos. ¿Qué son los activos? Hay diferentes tipos de activos. Hay activos que ponen dinero en tu bolsa todos los días, pero hay otro tipo de activos que te permiten generar ganancias de capital. ¿Qué son las ganancias de capital? Es cuando tú adquieres un activo al precio del día de hoy y eventualmente con el tiempo se valoriza. Y entonces con el tiempo, cuando tú vendes ese activo, tienes una ganancia de capital o en ese activo puedes eventualmente, si estamos hablando de terrenos, puedes construir y generarte ahora sí un ingreso, ¿verdad? Es un activo que te genera ingresos pasivos. Entonces, simplemente hacer estas recomendaciones a manera de preámbulo, como contexto, sé que seguramente aquí en la sala hay personas que se han educado en la parte financiera, pero entiendo que hay personas que tal vez llegan y dicen, oye Luis, es primera vez que me dicen que haga que el dinero trabaje para mí. Es primera vez que escucho que se pueden generar ganancias de capital. Es primera vez que escucho que hay instrumentos de inversión que se valorizan con el tiempo. Entonces, simplemente es para dejarlo ahí sobre la mesa. ¿Qué son los terrenos de inversión? Bueno, un terreno de inversión es un lote con excelente proyección de plusvalía a un mediano y largo plazo, ¿ok? Entonces, repito, un terreno de inversión es un lote, ¿ok? Sí, tal cual, con excelente proyección de plusvalía a mediano y largo plazo. No es como que lo vas a comprar hoy para venderlo en dos meses y ganaste mucho dinero. No, no es el caso, ¿ok? Es tenerlo ahí por 2, 3, 5 años y eso va eventualmente a generarte una plusvalía muy alta dependiendo si tomas una buena decisión. Ahorita te voy a explicar qué factores nosotros hemos tomado en cuenta para hacerlo. Las desarrolladoras ponen en venta este tipo de terrenos en la etapa más temprana de comercialización de un nuevo desarrollo. Este es el punto donde se puede comprar al mejor precio posible. Si tú, por ejemplo, llegas el día de hoy a un fraccionamiento de tu ciudad donde ya alrededor hay muchísimo construido, hay plazas, hay bancos, hay escuelas, hay supermercados, hay de todo, no vas a sacar una muy alta rentabilidad si tú compras un terreno ahí para venderlo en 2 años o en 3 años. Pero si tú vas en este momento a un lote donde, como dice aquí, normalmente no cuenta con todos los servicios ni calles pavimentadas, tú vas y buscas un lote en buena ubicación donde literalmente puedes llegar y no hay nada, ¿no? O sea, yo por ejemplo aquí donde tienen su casa en Guadalajara, para los que están aquí en Guadalajara me van a entender muy bien. Mi esposa y yo vivimos en Punto Sur, acá al sur de la ciudad, al lado de la plaza Punto Sur. Si tú hubieras venido aquí a la ubicación donde estamos en este momento hace 10 años, no había absolutamente nada. No había absolutamente nada. El metro cuadrado, aquí solamente eran sembradíos, ¿no? El metro cuadrado, vamos a decir que hace 10 años, probablemente estaba en unos 500 pesos metro cuadrado. Por ejemplo, si hubieras venido aquí hace 7 años, el metro cuadrado probablemente hubiera estado en unos 1.000 pesos porque ya empezaba a crecer. Pero si hubieras venido hace 6 años, probablemente el metro cuadrado ya estaba como en 2.500 pesos porque ya se sacaba para acá la urbanización muy fuerte. Pero hoy en día, el metro cuadrado aquí en donde vivimos está en 18.000 pesos, por ejemplo. Entonces, hace 10 años probablemente estaba en 500 y ahora está en 18.000. Y hace 10 años no había absolutamente nada. No había calles, no había drenaje público, no había nada. En ese momento es el mejor momento para adquirir terrenos de preventa. Y eso es lo mejor. No solamente son terrenos de inversión, sino que son terrenos de preventa. ¿Qué ventajas tiene de adquirir un terreno en preventa o un terreno de inversión? Que lo puedes ir pagando en 12, 24, 48, 60 meses. Esa es la forma en la que nosotros encontramos más sencilla de empezar a crear un patrimonio. Porque a lo mejor no teníamos todo el dinero para comprarnos una casa de contado, pero sí podíamos empezar a adquirir propiedades de esta manera, a meses. En algunos casos, incluso sin intereses. Los pagos mensuales son mínimos. Normalmente son pagos que se adecúan casi a cualquier tipo de ingreso. Cuando terminas de pagar ese terreno, ya puede valer el doble, lo triple o más. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Hace cuatro años, el primer terreno que compramos en preventa fue en un bosque, se llama Masati. Ahí se llama el bosque. Es una reserva que está súper, súper bien cuidada. Te venden terrenos de mínimo 5,000 metros cuadrados, pero solamente puedes construir el 6%. Todo lo demás es bosque, bosque, bosque. Es súper bien cuidado. Bueno, en aquel entonces, hace cuatro años que empezamos a comprar terrenos, el metro cuadrado lo agarramos como en 200 pesos, más o menos. Ahorita está más o menos en 550 pesos. Entonces ya realmente ese terreno se pagó a tres años. Entonces cuando nosotros lo terminamos de pagar, ya valía el doble. Cuando nosotros terminamos de pagarlo, ya valía el doble. Hoy en día vale más que el doble, pero en unos cinco años va a valer, no sé, cinco, seis, siete veces más. Y conforme pase el tiempo, más y más y más y más. ¿Qué ventajas también tiene invertir en este tipo de terrenos? Es que no te descapitalizas. O sea, tú puedes dar un enganche mínimo y los pagos son cómodos. Y finalmente tienes crédito directo con la desarrolladora, sin intervención del banco y sin revisar buro de crédito. ¿Por qué? Es muy sencillo. La garantía de la desarrolladora es el terreno. O sea, si no pagas, pues al final la desarrolladora, pues ahí está el terreno. Me explico, eso hace que no tengas que ir a pedir un crédito carísimo con el banco o con algún otro intermediario financiero para que puedas adquirir una propiedad. Ahora, evidentemente todo suena muy bien, pero también hay riesgos y esto es muy importante cuidarlo. ¿Cuáles son los posibles riesgos? Debes revisar el respaldo jurídico, ¿ok? Sí te pueden fraudear. O sea, quiero que quede claro, sí puedes ser víctima de fraude en este tipo de inversiones. Así que mucho cuidado con eso. Riesgo número dos, asegurarse que sea propiedad privada y se puede escriturar. ¿Qué significa esto? Imagínate que una persona te vende un terreno en etapa de, cuando todavía es un terreno ejidal. Después el tema administrativo es un problema. Entonces lo que tenemos que buscar es que ese terreno, ese macrolote ya sea propiedad privada. Pero no solamente eso, sino que ese macrolote ya esté fraccionado y que ese plan... Vamos a decir cómo esta foto de aquí, ¿ok? Esta foto de aquí es un render, ¿ok? Y aquí tenemos, pues, fracciones, ¿sí? Es una lotificación. Bueno, pues estos lotes o estas fracciones, de este fraccionamiento, ¿verdad? Deben estar registradas también en el registro público de la propiedad, porque de lo contrario puede ser que cambien el plan y que donde iba a ser tu terreno, después digan, ¿sabes qué? Es que aquí va a ser una área de donación, va a ser un área verde, o vamos a poner una glorieta o algo por el estilo. Entonces hay que cuidar mucho esa parte también. Y otra cosa muy importante, considerar la plusvalía de acuerdo al desarrollo y el crecimiento de la zona. No significa que porque un terreno te lo venden barato es una buena inversión. De ninguna manera. Mira, yo hace, ¿qué será? Como un mes estuve platicando con una persona que es de aquí de México, pero vive en Estados Unidos, y me decía, por ejemplo, Luis, es que no, nosotros fíjate que agarramos un terreno baratísimo y vamos a construir ahí. Y yo le dije, ok, perfecto, ¿y dónde? Y me dijo en una, en Michoacán, ¿no? En Michoacán, aquí en México, pero en una zona que, o sea, cero turística, aparte de Michoacán, pues en este momento yo digo, es de los menos lugares favorables para invertir en este tipo de propiedades. Y yo le dije, mira, hermano, yo te digo algo, o sea, no porque te lo estén dando barato, significa que es una oportunidad. Probablemente esa persona te lo esté pidiendo barato porque le urge deshacerse de ese terreno por los problemas que es tener un terreno en Michoacán, por ejemplo. Sí, entonces, estos son los posibles riesgos. El respaldo jurídico, que la propiedad sea privada y se puede escriturar ahora mismo y considerar la plusvalía de la zona. ¿Listo? Entonces, ya para terminar esta primera parte, esto como le digo, nada más para crear un poquito de contexto y ver si lo que, los desarrollos que tenemos pueden ser interesantes para ustedes, quiero compartirles un método. Este no es un método que hayamos aprendido en un libro. No es un método que de repente fuimos a una conferencia y nos lo explicaron. Es un método que nosotros aprendimos a partir de que compramos nuestro terreno 1 y luego el 2 y luego el 3 y luego el 4 y así. Entonces, entendimos que había 5 factores para tomar una buena decisión de inversión. Insisto, pensando en un plan a mediano y largo plazo. No es pensando en un plan donde tú hoy tienes el dinero para comprarte un departamento, un local comercial, o una nave, o oficinas, o una casa para rentar. No, estamos hablando de personas que tienen, insisto, la posibilidad de ahorrar, o a lo mejor no estás ahorrando, pero dices, ¿sabes qué? Si me puedo apretar un poquito el cinturón y empezar a diversificar, empezar a crear un patrimonio. Es pensando en ese tipo de personas. Número 1, es un método personal. Número 1, mi esposa y yo decidimos no adquirir, sino únicamente terrenos en preventa. Nada más. Solo adquirimos terrenos y solo los adquirimos en preventa. ¿Por qué solo terrenos? Sencillo, porque si tú compras una propiedad ya construida, le estás perdiendo la construcción. Evidentemente, el negocio de quien te la vendió es la construcción. Si tú encuentras un buen equipo que construya, vas a ahorrar dinero. ¿Listo? Punto número 1, solo terrenos y solo en preventa. Eso es lo que nosotros estamos comprando. Luis, pero yo lo que ahorita es comprar un terreno para construir hoy. Ah, bueno, entonces probablemente este no es un buen plan para ti. Quiero ser muy honesto en ese sentido. Probablemente no es un buen plan para ti. Punto número 2, la parte de la plusvalía. Sumamente importante. Yo como dije hace ratito, no significa que porque un terreno es barato es una buena oportunidad. No necesariamente. Necesitamos encontrar zonas donde viene una infraestructura pública importante. Por ejemplo, ahorita aquí en México, ustedes saben, vamos a decir un ejemplo que todo el mundo conocemos, el Tren Maya. Si todo el mundo sabemos del Tren Maya y sabemos lo que va a pasar con las zonas en donde el Tren Maya va a transitar, eso va a ser una plusvalía tremenda. Ok, entonces eso es un punto importante. Zonas de alta plusvalía. Y la plusvalía básicamente está determinada, bueno, hay múltiples factores, ¿no? Pero hay dos factores clave que es la infraestructura pública y la infraestructura privada. La infraestructura pública es muy sencillo, es lo que pone el gobierno. La verdad, las vialidades, las vías de acceso, etcétera, ¿no? Y la otra es la infraestructura privada, que es lo que pone la desarrolladora, entre muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que si en la zona hay actividad comercial o que si en la zona hay actividad turística o que si en la zona hay turismo de negocios o que, no sé, que si en la zona cerca hay un puerto, por ejemplo, ¿sí? Etcétera, ¿no? O hay un parque industrial, etcétera. ¿Listo? Punto número tres, la legalidad. Sí, la legalidad es de cajón. Hoy en día existen, no en todo México, pero sí hay estados de la República Mexicana que se han enfocado en desarrollar una transparencia increíble para la parte de adquisición de propiedades. Entonces, hoy en día, digitalmente, es mucho más sencillo revisar la legalidad de una propiedad. Punto número cuatro, mi esposa y yo decidimos invertir, como ya les dijimos, únicamente en terrenos, únicamente en terrenos de preventa y además que estén ubicados donde eventualmente podamos construir para rentar al turismo. ¿Por qué al turismo? Es muy sencillo. Porque si tú, por ejemplo, tienes una propiedad, un acaso departamento que rentas para que una persona viva, o sea, como una casa habitación para que la gente ahí esté un contrato por un año, más o menos, es más, la gente que renta, la gente que tiene una casa donde viven y rentan, ustedes hagan lo siguiente, miren cuánto pagan al mes de renta, multiplíquenlo por 12 y eso más o menos va a equivaler al 5% del valor total de la propiedad. Significa entonces que una propiedad en la ciudad, en una ciudad tradicional, le vas a sacar un 5% de retorno, un 5% de rentabilidad de lo que vale tu propiedad. Sin embargo, si con ese mismo dinero tú tuvieras la propiedad en una zona turística que puede rentar por noches, más o menos al año vas a generar un rendimiento de un 9 en adelante, un 9, un 11, un 13, un 14, un 15% de rendimiento anual. A diferencia de la casa habitación tradicional que vas a generar un 5% de rentabilidad anual sin contar mantenimiento. Entonces, por esas razones, lo que queremos es sacar máxima rentabilidad de nuestras inversiones y por eso invertimos únicamente en terrenos donde eventualmente podamos construir para rentar por noche. Y punto número 5, y esto es un punto clave, que los pagos mensuales sean accesibles para ti. Eso es bien sencillo, de repente hay gente que dice, oye, yo quiero invertir, ¿qué opciones hay? Ah, mira, pues está esta opción, pero a lo mejor no va con lo que tú quieres o a lo mejor no va con tu capacidad económica. Entonces, es importante encontrar una oportunidad donde se adecúe a tus capacidades económicas. ¿Listo? Entonces, dicho esto, ok, si les parece bien, exactamente, Alex. Como dice Alex ahí, Alex, por ejemplo, es un amigo que es experto en bienes raíces. Dice, y el punto de equilibrio, es decir, la recuperación del capital, se va de 20 o 30 años, dependiendo la zona y dependiendo la inversión. Exactamente. Entonces, justamente por esa razón es que nosotros no buscamos invertir en zonas que ya la plusvalía se haya ido hasta arriba, en zonas donde ya nos vendan construido, en zonas donde solamente podamos rentar para casa habitación. No buscamos eso. Buscamos terrenos, buscamos en preventa, en zonas de alta plusvalía, donde eventualmente podamos rentar por noche, ok, no por estancias de un año, sino por noche, por dos noches, tres noches, un fin de semana, una semana, dos semanas, etcétera. Y que además, ¿por qué en pagos mensuales cómodos? Porque además, cuando nosotros terminamos de pagar el terreno en dos años o en tres o en cinco, ese terreno ya vale dos, tres, cuatro veces más de lo que nosotros lo pactamos al inicio del contrato. Ahora, si tú encuentras una oportunidad donde te vendan un terreno a pagos sin intereses, o sea, eso es como caído del cielo, ¿no? Porque nosotros al principio, todos los terrenos que compramos, todos eran con intereses, todos nos cobraban el 1% mensual, todos sin excepción. Y eventualmente nos dimos cuenta que sí hay opciones donde puedes pagar en meses y no te cobran intereses. Y eso está espectacular. Y encima, si pagas de contado o acortas el tiempo de pago, hasta te hacen descuentos. Y eso está espectacular. ¿Listo? Entonces, familia, dicho esto, si les hace sentido lo que acabo de explicarles, me gustaría compartir con ustedes. Voy aquí a dejar de compartir la pantalla. ¿Les hizo sentido lo que acabo de mostrarles? ¿Sí? No sé si les hace sentido. Ok. No sé si de pronto ustedes ya han intentado adquirir este tipo de propiedades. Y normalmente, pues lo que hace el vendedor es intentar envolverte, ¿no? Y explicarte y tratar de hacer que compres. Lo digo porque nosotros, pues, hemos sido clientes y, bueno, seguimos siendo clientes porque al final seguimos invirtiendo en terrenos. Pero, si tú te fijas, lo que yo quise compartir contigo es una perspectiva desde tu posición. O sea, ¿a qué me refiero con tu posición? Es la posición es la posición de una persona que está pensando en comprar. ¿Me explico? Porque al final nosotros somos también, somos inversionistas y queremos darle a las personas un método, no para que nosotros te vendamos, no. Queremos darte un método para que tú hagas una compra inteligente, que tú inviertas y que digas, ok, estoy comprando por las razones correctas. Que tú tengas esa sensación de decir, a ver, ok, sí compré, pero compré por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. O sea, tomé en cuenta factores que me hacen sentido. Ok, esa es la finalidad. Que de pronto si tú encuentras una oportunidad en lo que ahorita te voy a compartir, bueno, excelente, súper bien. Pero si tú dices, oye Luis, lo que acabas de explicar no lo encuentro en los terrenos, en los desarrollos que traen, bueno, que sea por las razones que tú pensaste, verdad, que tú razonaste, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a compartir aquí la pantalla ahora de mi navegador. Quiero compartirles cuatro diferentes desarrollos que de acuerdo a lo que nosotros revisamos justamente cumplen con las características o con el método que mi esposa y yo utilizamos para tomar decisiones. ¿Listo? Decisiones me refiero en cuestión de terrenos de inversión. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar un poquito cómo se los voy a ir mostrando. Voy a ir desde los desarrollos de mayor precio, ¿ok? Al desarrollo de menor precio. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ir del desarrollo de mayor precio al de menor precio. No quiere decir esto que un desarrollo sea mejor que el otro. ¿Cuál va a ser mejor? El que sea mejor para ti. ¿Sí? Así de sencillo. O sea, yo no voy a decirte ah, mira, este desarrollo es mejor o este desarrollo es peor. No, todos son buenos, cada uno tiene lo suyo. Quiero platicarles que vamos regresando de Yucatán. De hecho, por aquí tengo en mi carrete algunas fotos y videitos que fuimos tomando. Miren, déjenme les muestro para que vean que es en serio. Bueno, yo sé que me creen, pero de todos modos les voy a enseñar porque justamente fuimos a hacer un recorrido por los cuatro desarrollos que ahorita ustedes van a conocer. Déjenme aquí les comparto la pantalla de mi teléfono. Ok, ya voy. Ahí está. Listo, miren, estuvimos aquí haciendo unos recorridos. Ahí vamos llegando, por ejemplo, este es el acceso al tercer desarrollo que les voy a mostrar. Fuimos un grupo de amigos y clientes también de diferentes lugares que querían conocer ahí los desarrollos. Ok, esto es bueno, es parte de los accesos. Bueno, ahí grabamos varios pedacitos. Ahí ya estamos en el desarrollo. Y miren, esto es importante. Vean esto, no hay nada. O sea, quiero que noten que no hay nada. Ok, ese es el mejor momento para invertir. Cuando no hay nada, está el acceso, ok, está el acceso, pero realmente no hay nada. Bueno, esto creo que va a ser algo muy similar. Ok, a ver ahí, ¿qué es eso? Bueno, hicimos algunas tomitas como para hacer unos reels y este tipo de cosas. Ahí estoy yo grabándome, explicando por qué es un momento para invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahí vamos en el carro, vamos al siguiente desarrollo. Bueno, simplemente lo que quiero decirles es que, miren, aquí, por ejemplo, uno que les voy a enseñar, este, a ver, déjenme les enseño esta foto de mi esposa. Miren, miren la playa, sí, o sea, está, está padrísima. Sí, ahí son fotos que nos tomamos. Vean, vean el mar, vean el mar. O sea, es clarito, clarito, clarito. Sí, entonces, bueno, estuvimos por ahí haciendo un recorrido en diferentes desarrollos. Bueno, ya después nos subimos a un yate y todo. Qué padre, la pasamos bien, ¿verdad? Pero básicamente quiero decirles que apenas la semana pasada estuvimos por allá y las ubicaciones son espectaculares y todos y cada uno de los desarrollos tiene lo suyo. Eso es lo que quiero que ustedes sepan que no hay uno mejor o uno peor. ¿Listo? Entonces, bueno, familia, dicho esto, quiero platicarles un poquito de este desarrollo que se llama Pandora. Pandora, a nosotros, la ubicación nos encantó y ahora que fuimos más porque, bueno, ahorita les voy platicando. Como preámbulo, Mérida, bueno, todos los servicios que nos voy a presentar están en Yucatán. Ahora, ¿por qué elegimos Yucatán? ¿Por qué mi esposa y yo decidimos invertir prácticamente todo lo que estamos invirtiendo en terrenos en Yucatán? Familia, Yucatán tiene a Mérida y Mérida es la ciudad más segura de toda Latinoamérica. No importa si tú vives en Ciudad de México, vives en Pachuca, vives en Tijuana, vives en León, Guanajuato, vives donde sea que vivas. Mérida es la ciudad más segura de toda Latinoamérica. Mérida es una de las ciudades donde hay mayor turismo actualmente por la ubicación. Resulta que tienes playa muy cerquita, las velías son espectaculares, haces tres horas por carretera a Cancún, hay cenotes, las playas en la Costa Esmeralda están increíbles, está la zona de los flamingos, está Chichen Itza, que es una de las maravillas del mundo, hay ruinas, o sea, realmente es una maravilla ir a Mérida y conocer Yucatán, es espectacular. Ahora nosotros fuimos así como a hacer el recorrido, pero el año pasado mi esposa y yo fuimos con unos amigos de vacaciones, nos fascinó, nadamos en cenotes, fuimos a las playas, fuimos a ver los flamingos, fuimos a la, ¿cómo se llama esta? A las coloradas, que es este, este lago que se ve rosita hermoso por el tema de la sal, etcétera, o sea, hay muchísimo turismo. Este desarrollo está ubicado aquí, miren, más o menos porque es una idea, aquí está Mérida y aquí está Chicxulú, ¿ok? Entonces, este desarrollo está ubicado aquí, cerquita de esta carretera y quiero decirles que la ubicación está increíble porque te queda la playa más o menos a 11 minutos aproximadamente y te queda Mérida más o menos a 18 minutos, 19 minutos aproximadamente del periférico, o sea, la ubicación es privilegiada, ¿ok? Este desarrollo tiene Casa Club, la Casa Club está súper bonita, está registrado todo en el INSECUPI, ¿qué es el INSECUPI? Es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, o sea, la legalidad está al 100%, ¿ok? Esta es la Casa Club, se entrega con recepción, es por bar, terraza, terraza de fuego, ludoteca, piscina, cine, co-working, para que te vayas ahí con tu laptop va a trabajar un ratito, bio, piscina, gimnasio, Kids Club para los niños, restaurante, cancha de pádel, o sea, es un desarrollo de primer nivel, si tú ves, por ejemplo, la piscina, este es un render, evidentemente, este desarrollo se va a entregar en 2027, ¿ok? pero vean ustedes la piscina, o sea, es hermosa la bio piscina, ni se diga, la parte de la terraza, el co-working para irte a trabajar un ratito, si quieres, la parte del Kids Club para que te lleves a tus hijos, el gimnasio, ¿ok? O sea, todo está perfectamente bien cuidado y como les digo, se entrega en 2027. Aquí tenemos un video, se lo voy a mostrar, dura un minuto, nada más, entonces lo voy a compartir de aquí y vamos a darle play, Un lugar de conexión y de crecimiento a 10 minutos de Chicxulú y los puertos más importantes del estado a 18 minutos de la ciudad de Mérida con cercanía a zonas comerciales universidades, hospitales, el reflejo de una esmeralda en la costa de Yucatán con parques temáticos, casa club, calles internas y de acceso a asfaltadas, luz aérea en todo el desarrollo, uso de suelo mixto. Invierte seguro, invierte en Pandora. Ok, déjenme decirles, familia, que además antes de ir a hacer el recorrido estuvimos ahí dos días en un taller, muy padre, estuvo espectacular y estuvieron ahí arquitectos de estos desarrollos hablando de, mostrando, pues sí, renders de casas que se podrían construir en la zona y ellos van a poner al servicio también para la gente que quiera construir, o sea, van a poner sus servicios, ¿no? Ahí disponibles y la verdad es que está increíble, o sea, entonces no te vas a preocupar ni siquiera por, híjole, a ver quién me construye, no, ya la desarrolladora tiene también quién lo pueda hacer. Cada desarrollo tiene su anexo legal, es completamente revisable al 100%, ustedes van a tener el número de folio, van a poder acceder desde su computadora, meter el número de folio, ver quiénes son los propietarios, absolutamente todo, ok, todo es 100% transparente y aquí tenemos y aquí tenemos un cotizador, le voy a ir a la etapa 2, la etapa 1 está prácticamente vendida, ok, dice, dice Oscar, ese no me habías mostrado Luis, está bien cerca de mi casa, tu casa, gracias, la carretera es una de las principales a la playa, exactamente, exactamente, nosotros fuimos y la verdad que nos encantó, o sea, nos encantó Oscar, yo creo que, de hecho, a mi esposa y a mí nos gustó incluso para hasta vivir ahí, es que a ver, estás muy cerquita de la ciudad pero no estás en la ciudad y estás aparte muy cerquita de la playa, sí, y aparte, yo no había visto pero ahí Oscar, tú corrígeme si estoy bien o estoy mal, hay un parque que tiene que ver como, este, es un parque como de dinosaurios, no me acuerdo cómo se llama, sí, ahí en, pues llegando a la playa, no me acuerdo cómo se llama, está súper cerquita, exacto, sendero jurásico, eso, sendero jurásico, o sea, la ubicación nos fascinó, o sea, haber estado ahí en estos días fue espectacular, ahora fíjense ustedes los precios para que se den una idea, vamos a pensar en un terreno, un terreno como este, por ejemplo, enfrente a la Casa Club, enfrente a la Casa Club, digamos este, vamos a darle, vamos a darle click, un terreno como este mide 324 metros cuadrados y ya abrieron también el museo del meteorito, ah, miren, pues mejor aún, mejor aún, fíjense esto, un terreno como este, 324 metros cuadrados, precio por metro cuadrado, 1,389, el precio total del terreno es de 450 mil y si pagas de contado todavía te hacen descuento, o sea, si pagas de una sola te hacen descuento porque esto es el pago si lo pagas a 60 meses, pagando las 60 meses el enganche es del 16%, ok, dense una idea, te va a quedar un enganche de 72 mil pesos y mensualidades de 6 mil 300, tienes un terreno de 320 metros, 324 metros cuadrados, a 10 minutos de la playa, a 18 minutos de Mérida, en una zona espectacular, o sea, aquí está Oscar que vive allá en Mérida, él se los puede decir si es una buena inversión o no lo es, o sea, aparte, nosotros estuvimos viendo, no sé si sabías Oscar, pero ahí están también, van a desarrollar Ciudad Colorín, por ejemplo, que es, ahí el metro cuadrado está como en 250 dólares, como en 5 mil pesos, por ejemplo, o sea, cuatro veces más que aquí aproximadamente, por ejemplo, y van a hacer una inversión multi, multi, multimillonaria, significa que una desarrolladora que van a estar ahí Ciudad Colorín, ok, definitivamente nosotros, o sea, este desarrollo está pegado, está prácticamente en contra esquina, es una grandísima inversión, es una excelente inversión, ¿sí? Dice ahí, miren, Oscar vive en Mérida y él puede dar fe de que es una muy buena ubicación, ahí está, ¿listo? Entonces, si para tu presupuesto, un enganche de 72 mil pesos y una mensualidad de 6 mil 300, está bien, estoy hablando en pesos mexicanos, decía ya, aquí tengamos personas de otro país, pero si hay gente de Estados Unidos, por ejemplo, imagínate un enganche de más o menos 3 mil 600 dólares aproximadamente y una mensualidad de 315 dólares aproximadamente, o sea, es súper cómodo, súper cómodo, ya si alguien quiere como, a ver Luis, este, muéstrame, a mí me gustó la ubicación de por aquí, esta esquina de aquí, o por acá, o en frente del área verde, o etcétera, lo podemos ver ya en una cita uno a uno con la persona que les haya invitado aquí a esta videoconferencia, o si los invité yo directamente, pues con un servidor, podemos hacer una llamadita uno a uno y les muestro, ¿vale? Ok, entonces, esto es lo que tiene que ver con Pandora, quiero mostrarles ahora el siguiente desarrollo, el siguiente desarrollo se llama Kelaya, está pegado, o sea, literalmente está pegado, porque aquí traigo videítos de grabándome ahí en donde está la piedra de Kelaya, está pegadito, ok, es prácticamente la misma, misma ubicación, lo que sí es que está, está, dice aquí, y ya hay varios desarrollos cerca, o sea, el crecimiento de la ciudad ya va para allá 100%, pero aparte, Oscar, son desarrollos muy bonitos, o sea, esa zona, yo noté que específicamente se está cuidando mucho, o sea, es una zona donde no están haciendo cualquier desarrollo, o sea, están haciendo desarrollos muy bien hechos, pasamos por ahí, o sea, agarramos todo ese camino, y está espectacular, aparte, a ver, algo que tiene Mérida, y en general Yucatán, que me dejó, o sea, cada que voy me deja gratamente sorprendido, ya no es una sorpresa, porque hemos ido varias veces, pero las vialidades son espectaculares, o sea, la vialidad, las carreteras, o sea, de primer nivel, de primer nivel, íbamos con una, íbamos con una amiga de allá de Las Vegas, es mexicana, pero vive en Las Vegas, se llama Rosy, y estaba también, o sea, decía lo mismo, es que las vialidades están, o sea, primer nivel, aquí en Jalisco no tenemos esas vialidades, esa es la verdad, allá en Yucatán están espectaculares, bueno, déjenme que les platique entonces un poquito acerca de Kelaya, Kelaya está ubicado pegadito, como les decía, cada desarrollo te habla de casi lo mismo, en cuestión de que Mérida es un excelente lugar para invertir, para vivir, para vacacionar, Yucatán en general, ok, bueno, este desarrollo, igual que el anterior, usted queda cerquita al aeropuerto internacional, te queda 45 minutos, aeropuerto internacional de Mérida, ok, hospitales, el centro de la ciudad, museos, plazas comerciales, plazas como The Harbour, la isla, la isla Mérida, Galería, Santa Brisa, te quedan a máximo 30 minutos, y la playa te queda, por ejemplo, Chicxulú, más o menos te haces 8 minutos, a Progreso, pues es, te haces, no sé, 11, 12 minutos, a Telchac te haces 40 minutos, o sea, la ubicación la verdad que es súper buena, dice aquí Norma, ¿cómo es el respaldo de nuestra adquisición? Al pagar mensualidades y con el enganche, si te refieres al respaldo jurídico, Norma, me imagino que te refieres a eso, todo está legal, o sea, la certeza jurídica está al 100%, ¿vale? Está al 100%, ¿vale? Entonces, todo es revisable, todo es revisable, tú te metes al INSEJUPI, que es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial Estado de Yucatán, todo es revisable al 100%, ¿qué más? El contrato lo haces prácticamente de manera directa con los propietarios de los desarrollos, ¿ok? Puedes revisar el acta constitutiva, puedes revisar absolutamente todo lo que quieras, Norma, todo es 100% transparente, y algo que me deja muy tranquilo es que conozco a las personas que hay detrás, ¿sí? Yo sé que ustedes pues no las conocen, yo sí, yo conozco a las personas que hay detrás y son personas que, o sea, intachables, sus principios, sus valores intachables, pero legalmente todo es revisable, jurídicamente todo es revisable. No, no, yo no soy propietario, Norma, yo soy propietario de lo que compré, pero yo no soy propietario de los desarrollos, ¿vale? Pero sin ningún problema podemos platicarlo y hacemos la revisión del INSEJUPI, absolutamente todo lo que necesites, tenemos toda la documentación para que incluso lo revises si quieres con tu abogado, tu abogada, no hay ningún problema, ¿vale? Es más, puedes ir para allá, te hacen un recorrido, todo, 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 ¿ok? Perfecto. Entonces, mira, la ubicación es la misma prácticamente, literal están pegaditos los desarrollos, este, ¿cómo se va a entregar esto? Con calles de asfalto, luz aérea en avenidas principales y la plusvalía esperada es de más o menos un 30% anual. Ustedes seguramente se han dado cuenta en la ciudad donde ustedes vivan, la plusvalía no es lineal, la plusvalía es exponencial, ¿sí? O sea, el 30% anual del primer año, este, pues es en relación a lo que vale hoy, el terreno en la zona, pero el 30% anual del siguiente año ya no es en relación a lo que vale el día de hoy, sino que es lo que vale el día de hoy, lo que vale el día de hoy más el 30% de plusvalía, ¿ok? y eso se capitaliza para generar un 30% el siguiente año, entonces eso es muy importante. ¿El contrato tiene alguna garantía para la inversión y estaciales? Sí, totalmente, sí, les digo, todo es revisable al 100%, los contratos, todo, todo lo que necesiten, pues mucho gusto, ¿vale? Bueno, este es el master plan de que la haya, cómo se entrega, esta es la ficha técnica, ¿no? Lotes semi urbanizados con uso de suelo mixto, ubicado a dos kilómetros de la carretera de Chicxulú Puerto, luz aérea en avenidas principales, calles internas asfaltadas, escrituración inmediata, o sea, si tú, y si tú quisieras adquirir un, o sea, si tú compraras hoy un terreno de contado, ¿ok? Tú podrías empezar el proceso de escrituración ya, ya, no en dos años, no en tres años, ya, todo es propiedad privada, y toda la lotificación está registrada en el INSEJUPI, sin régimen de condominio, tú puedes construir a tu gusto, como les digo, hay modelos que tienen los arquitectos, que están espectaculares, si tú quieres apalancarte de eso, adelante, ¿ok? Y se entrega en 2024, este se entrega antes, en 2024, ¿vale? Cada desarrollo trae su nexo legal, como les digo, trae su hecha técnica, absolutamente, en Google Drive trae también este documentación legal, todo, ya eso, como les digo, en una reunión con la persona que les he invitado, ya lo podemos ver como más a detalle, para no extendernos demasiado en este Zoom, la etapa 1 está prácticamente vendida, les quiero enseñar ejemplos de la etapa número 2, ¿ok? Voy a elegir algún terreno al azar, por ejemplo, este que está enfrente de área verde, ¿ok? Por dar un ejemplo, un terreno como este, por ejemplo, mide 405 metros cuadrados, 405 metros cuadrados, es un terrenazo, ustedes más o menos, ubíquense con las medidas de su casa, o su departamento, nosotros aquí donde vivimos, el terreno es de 190 metros cuadrados, no es una casita, no es un caso, no, 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 son 190 metros cuadrados, es una casa de buen tamaño, este, pues yo me imagino, o sea, yo, yo dimensiono, más de lo doble, 405 metros cuadrados, es un terreno, tototototote, ¿por cuánto? Por 384 mil 750 pesos, un terreno de 405 metros cuadrados, aquí está Alex Berridi, que él es constructor además, y él te puede decir lo que se puede hacer en un terreno de ese tamaño, o sea, en 405 metros cuadrados, se puede hacer algo muy bien hecho, muy bien hecho, si nosotros, por ejemplo, le ponemos aquí, que vamos a pagar a 60 meses, por ejemplo, ¿ok? Vamos a ponerle 60 meses, un enganche del 16%, que es el enganche, nos va a quedar 61 mil 560 pesos, y 5 mil 386 de mensualidades, insisto, miren la dimensión del terreno, ¿ok? Y la ubicación es privilegiada, es prácticamente la misma ubicación, que el desarrollo anterior que les mostré. Ahora, quiero enseñarles el siguiente, que se llama Sukum, este está ubicado en otra zona, ¿ok? Completamente diferente, pero también una excelente zona, porque está en el anillo de cenotes, no sé si alguna vez, ustedes han nadado en cenotes, pero es espectacular, es una experiencia muy bonita, ok, me voy a aventajar un poquito, esto es igual la parte legal, lo que es Mérida, etcétera, etcétera, pero, dice aquí Alex, una casa súper amplia, con alberca, y sobre un, y sobre muy buen espacio, totalmente, hay quienes incluso prefieren hacer, por ejemplo, vamos a decir, dos villitas, dos depas, por decirlo, un área común en el centro, con alberca, y entonces puedes rentar las dos, ¿no? Por ejemplo, o si vas en familia, o si vas con amigos, de repente, ah, pues una, este, una parte de la familia, tú y tu familia directa aquí, y tu familia indirecta por acá, no sé, o sea, hay gente que prefiere hacer ahí diferentes cosas, dice Norma, con 305 metros cuadrados, sí, a futuro para construir, para no descapitalizarme, pudiera vender la mitad, este, pues yo te diría, que en todo caso, este, Norma, si estás pensando en vender la mitad, eh, mires los otros desarrollos que tenemos, porque a lo mejor te conviene, no vender la mitad, sino comprar dos, ahorita vas a ver por qué, eh, yo recomiendo cuando está en sus posibilidades, comprar dos terrenos, pensando en que en el tiempo, ok, con el tiempo, tú vas comprando los dos, ¿no? Y con la venta de uno, puedes construir el otro, pero imagínate que este terreno de acá, lo agarraste a precio de hoy, pero lo vas a vender a precio de cinco años, ¿no? Que va a valer cuatro, cinco veces más, o tal vez más, entonces con la venta de este terreno, construyes acá, y esa es una buena estrategia, ¿vale? Dependerá de la visión que tengas para el terreno, para vivienda propia, para hacer negocio con ella, claro, 100%, ¿sí? Norma, si no puedes comprar ahorita, sino solamente uno, está bien, está bien, pero ahorita que veas las demás opciones, tal vez digas, ah, ok, mejor compro acá, ahorita vamos, vamos a revisar, ¿listo? Miren esto, estos, este, este desarrollo está ubicado muy cerquita de la hacienda Catanchel, muy cerquita de la hacienda San Antonio, esto es un, esto es un hotel boutique, ahí también hacen bodas y muchas cosas, y también está muy cerquita ubicado de la hacienda Ticum, todo esto al final que representa para la zona turismo, ok, turismo, ¿sí? Turismo, entonces, exactamente Oscar, yo por eso le decía ahorita a Norma, que, pues mejor pensar en un terreno que sí esté de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? totalmente de acuerdo, entonces mira, estás muy cerquita, oh caray, creo que se fundió un foco aquí, estás muy cerquita de las grutas de Teco, estás muy cerquita de este cenote que se llama Omún, estás muy cerquita de Isamal, Yucatán, Isamal es un pueblo mágico muy bonito, nosotros fuimos el año pasado, nos encantó, y estás en el anillo de cenotes, ok, así que definitivamente la ubicación está privilegiada, miren, esta es la ubicación, no es que estás como hacia acá, como los otros que les enseñé más cerca de la playa, no, más bien estás a dos kilómetros de lo que es la carretera principal, que va de Mérida, la carretera federal principal más importante de todo el estado, que es la carretera que va de Mérida a Cancún, y estás prácticamente aquí a dos kilómetros de esa carretera, la ubicación es privilegiada porque tienes el anillo de cenotes, tienes hacienda cerca, incluso también hay parques industriales cerca, Oscar que vive allá nos lo puede corroborar, entonces también es una excelente, excelente ubicación, vale, ¿qué más? Esta es cerquita del aeropuerto internacional, del centro, de hospitales, centros médicos, clínicas, la playa no te queda tan lejos, la playa te queda como 45 minutos, aproximadamente 50 minutos, y tienes plazas comerciales también muy cerquita, en este momento ya está a la venta la etapa 3, ok, y esto es un desarrollo, vamos a decir, más ecológico, con árboles frutales, con huertos, etcétera, y les voy a pasar una noticia, que tal vez no debería hacerlo, pero, en frente de ese desarrollo, se va a construir, la misma desarrolladora, va a construir una ciudad sustentable, ¿qué significa eso? Que estos terrenos específicamente, van a adquirir una plusvalía muy fuerte, en los próximos años, muy fuerte, porque imagínate que en frente, va a estar esa ciudad sustentable, toda la zona, toda la zona, se va a ir para arriba, toda la zona, va a ser una ciudad, o sea, va a ser como una micro ciudad, vamos a llamarle de esa manera, y va a estar espectacular, o sea, literalmente, ahí se va a producir el alimento, de las personas que estén ahí, es una visión, es una visión que a mí me encanta, de estos desarrolladores, porque, realmente están pensando, en el futuro, están pensando, en la gente, están pensando, en no dañar el medio ambiente, el planeta, etcétera, ¿sí? Y eso es lo que es el futuro, las ciudades autosustentables, entonces, es más ecológico, esta zona, este desarrollo, no es con pavimento, no es con asfalto, esta zona, es con tratamiento ecológico, a mí me gusta mucho eso, que sea con tratamiento ecológico, las calles, eso incluso hace que, que se genere menos calor, y aparte, te sientes como, desconectado, ¿no? De la ciudad, de todo eso, me explico, bueno, a mí eso me gusta, cada quien le gustan cosas diferentes, ¿no? Pero a mí eso, eso me encanta, totalmente Alex, y esa zona, es espectacular, definitivamente, vamos a, vamos a ver, este, diferentes alternativas, les pongo el video, ¿quieren ver el video? Dura igual un minuto, aproximadamente, ¿quieren ver el videíto de Sukum? ¿Sí? Dice aquí Oscar, ese, este está buenísimo para luego venderlo a extranjeros, exacto, están llegando muchos acá, y eso buscan 100%, 100%, para venderlo a extranjeros, está de lujo, déjenme, déjenme les, les muestro el video. Tierra de crecimiento, donde converge, un estilo de vida sustentable, de la mano del futuro. Sukum, desarrollo inmobiliario, ubicado en el estado de Yucatán, destino de comercios, industrias y turismo, que promueven la plusvalía de esta región, que se encuentra en pleno crecimiento. A tan solo dos minutos, de la bella hacienda de Catanchel, cercano a las haciendas de San Antonio Millet y Ticum, así como al majestuoso Anillo de Cenotes, a 35 minutos, del pueblo mágico de Isamal, y a 18 minutos, de la ciudad blanca, Mérida, rodeado de cultura, universidades, hospitales, así como establecimientos importantes, zonas industriales, y lugares turísticos en la ruta. Con luz eléctrica, a pie de desarrollo. Entrada distintiva. Calles internas, con tratamiento ecológico. Áreas verdes, sustentables. Crece tus inversiones. Crece en Sukum. Amplio Único. Familia, yo les puedo decir que, desde que vas entrando, el acceso te enamora. O sea, es hermoso. Fuimos a Catanchel, porque, o sea, a ver, tú vas, tú vas, de la carretera Mérida, a Cancún, te metes, ¿ok? Llegas a Sukum, y literal, dos minutos más adelante, está Catanchel, la hacienda Catanchel. Toda esa zona es mágica, es hermoso. O sea, de verdad que si tú vas, te enamoras. La mayoría de la gente compra sin ir. O sea, la verdad, la mayoría de la gente compra a distancia. Nosotros hemos comprado a distancia, sin ir a los terrenos, pero cuando vas, está espectacular. Dice Oscar, en esta hacienda, se casan muchos artistas, y extranjeros. Sí, está padrísima la hacienda, está bien bonita. A nosotros nos gustó mucho, y justamente fue lo que nos comentaron, acerca de los eventos que se hacen ahí. Bueno, y por un, ah, no, me falta explicarle los precios, ya me iba a ir al siguiente. Bueno, la etapa 1 y la etapa 2, ya está prácticamente vendido. Quiero mostrarles la etapa 3. Voy a utilizar igual algún ejemplo, también cualquiera. Por ejemplo, déjenme agarrar este, que está aquí, que está enfrente de área verde, por ejemplo. ¿Listo? Miren esto. Un terreno de 384 metros cuadrados, precio total, 207 mil pesos. O sea, es súper accesible. Es lo que les digo, ahorita hay oportunidades reales. Esto es, yo les decía, no porque esté barato, es una buena oportunidad. Esto está a un precio súper bueno, súper accesible, y la oportunidad es enorme. Vamos a ponerle aquí que lo vamos a pagar a 60 meses, a 5 años, le ponemos un enganche de 16%, que ese es el enganche. Vean esto, es mucho más accesible. Por ejemplo, a lo mejor norma, tú dices, oye, pues esto sí me viene mejor, ¿no? 33 mil 177 pesos de enganche y 2 mil 900 pesos al mes. Por 5 años, y el terreno en 5 años es tuyo, se escritura, puedes construir o lo puedes vender, ya vale 2, 3, 4 veces más, o más, lo vendes, ¿ok? Y generaste un buen negocio, en caso que lo quieras vender, pero si no construyes para turismo, etcétera, 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 ¿ok? Este desarrollo se entrega, bueno, esta etapa, si no me equivoco, se entrega en 2025, ¿sí? Este se entrega en 2025, ¿vale? Ok. El último que les voy a enseñar es muy cerquita de la playa que les enseñé, donde estuvimos recientemente, que les mostré en la foto, desde mi celular, etcétera. Esta zona de playa clara, fíjense que esta zona va a tener un crecimiento muy importante, no sé si ustedes, ¿quién de ustedes conoce a Roberto Palazuelos? ¿Alguien de aquí sabe quién es Roberto Palazuelos? Bueno, para los que no saben, hoy en día es empresario, es aparte candidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo, ¿sí? Pero aparte de eso, pues fue muy famoso, por novelas, fue artista de telenovelas, y exactamente es hotelero, y él fue de los primeros, primeros, primeros en llegar a Tulum. Los que han ido a Tulum, o los que de repente han investigado cuánto cuesta el metro cuadrado en Tulum, bueno, pues Tulum, hoy es de los principales destinos, destinos turísticos, de todo el hemisferio norte. de todo el hemisferio norte, creo, si no me equivoco, es, está entre los cinco lugares turísticos más visitados a nivel mundial. Bueno, para no ser descuento largo, está este desarrollo de playa clara, y los terrenos que están más hacia la playa, ok, son de, por ejemplo, entre otras, este, entre otros inversionistas. En Tulum, el metro cuadrado, como dice Alex, está más o menos en 1,200 dólares. Metro cuadrado, en Tulum, 1,200 dólares. Quiero que por favor, ustedes revisen esta información, porque creo que es una buena oportunidad. Yo ya fui físicamente, y pudimos ver diferentes desarrollos que están haciendo ahí en la misma zona. Viene un crecimiento importante. Esto está muy cerquita de la costa, bueno, prácticamente estás ahí en la costa Esmeralda, Yucateca. Esta es la ubicación. Esta es la ubicación. Te queda la playa Santa Clara más o menos a unos ocho minutos aproximadamente. Mérida te queda más o menos a una hora diez. Depende de cómo manejes, puedes hacer entre cincuenta y cinco minutos y una hora diez, una hora quince, ¿no? Dependiendo de cómo manejes. Ok. Esta zona es súper bonita. Sus playas son súper, súper bonitas. Nosotros ya estuvimos ahí. Ok. Estas son fotografías de ahí de, de la playa Santa Clara. Es muy bonita la playa. A nosotros nos tocó una parte donde sí había subido mucho la marea, y este, y ahí como que no se apreció muy bien, pero luego fuimos ahí un poquito hacia las, a la siguiente parte donde podíamos ir a la playa. Y así está, así está la playa. Así está, sin editar. De, de hecho, la foto no le hace buena publicidad a la playa. En persona está mucho mejor. O sea, de por sí que aquí se ve muy bonito, en persona está muchísimo mejor. Y este es el master plan. Ok. Este es el master plan. Y ahorita los voy a platicar. Este, hay diferentes medidas. Les voy a mostrar las opciones para que vean precios, ¿no? Se entra con fachada distintiva. Avenida principal pavimentada. Calles blancas. Energía eléctrica. Acometida de luz. Mojoneras de delimitación. Más de 100 mil metros cuadrados de áreas verdes. Canchas de usos múltiples. Parque para mascotas. Andadores para salir a caminar o hacer ejercicio. Zonas de convivencia familiar. Y conexión con otros desarrollos. Se está revisando la posibilidad de que con otros desarrollos se haga un club de playa. No es definitivo. No es un hecho. No se lo estoy prometiendo. Es una posibilidad. Ok. Tener un club de playa en conjunto con otros desarrollos. ¿Listo? Bueno, aquí la plusvalía esperada es del 35%. La ubicación es espectacular. Y el financiamiento es hasta 36 meses. Estas son algunas fotografías de ahí de cómo es el diseño del interior del desarrollo. Es muy, muy, muy bonito. Ok. Y si vemos, por ejemplo, precios, vamos a ver precios. Aquí les voy a enseñar, pues, tres tipos de terrenos. Tres tipos de terrenos. Voy a empezar por el más costoso y me voy a ir al más accesible. Vamos a decir un terreno costoso podría ser de estos de aquí. Estos terrenos son premium. ¿Por qué es un premium? Porque están en la avenida principal, que es avenida pavimentada. Las demás son calles blancas. Esta es pavimentada. Y aquí prácticamente la luz la tienes en tu terreno. ¿Listo? O sea, y los terrenos son más grandes. Y no tienes vecinos en frente. Más bien en frente tienes área verde. Entonces, por eso son terrenos premium. Ok. Un terreno como este premium, vamos a decir, bueno, este es el más grande. Este es el más grande de todos. Sí. Está espectacular. Mide 464 metros cuadrados. Y te cuesta en total 278 mil pesos. Aquí sí es nada más hasta 36 meses con un enganche del 20%. Pagaría 55 mil 615 pesos. De enganche 6 mil 179 al mes. Y tendrías un terreno de 464 metros cuadrados. Ese es el más grande. Un terreno como este, que es un terreno plus, que mide 490 metros cuadrados. Ok. Si lo pagamos a 36 meses, 490 metros cuadrados. Te cuesta 171 mil pesos. A 20% de enganche estamos hablando de 34 mil 268 pesos y 3 mil 807 pesos mensuales. Si nos vamos a un terreno regular, por ejemplo, como este, está de risa. Bueno, no está de risa, pues, pero está accesible, accesible, accesible. Vean esto. Estamos hablando de un terreno de 250 metros cuadrados. 250 metros cuadrados. Lo vas a pagar a 36 meses. Mira esto. Vas a dar un enganche de 15 mil 450 pesos. En este desarrollo, sí se cobra una cuota de apertura de mil pesos. Es el único desarrollo. Entonces, vas a dar 16 mil 450 pesos de enganche. Y vas a pagar 1,716 pesos al mes. O sea, la gente que compra aquí, casi nadie compra de un solo terreno. Aquí la mayoría compra dos, tres, cuatro terrenos. Casi nadie compra de uno. Porque vean esto. Un enganche de 15 mil 450 más mil pesos de apertura de crédito y unas mensualidades de 1,716. Y en tres años nada más terminas de pagar. Son 36 meses. 36 meses nada más. En tres años terminaste de pagar el terreno. Ya es completamente tuyo. Y estás en una zona privilegiada dentro del estado de Yucatán. Así que familia, si ustedes me preguntan a mí, Luis, desde tu perspectiva, ¿cuál es el mejor terreno, el mejor desarrollo para invertir? El que se adecue a tus necesidades. ¿Ok? Excelente amigo. Sale Oscar. Sí, mándame WhatsApp y platicamos. Bueno familia, así como Oscar, la verdad que le interesó el desarrollo de Pandora, que es el primero, pues cada uno de ustedes tuvo interés. en algún desarrollo o en otro o en otro. ¿Cierto? Entonces al final es que tomes una decisión. O sea, al final es que tú hagas algo. No es el que tú consideres que es el ideal para ti, pero haz algo. No dejes tu dinero ahí parado en el banco. No dejes tu dinero ahorrado abajo del colchón. Ponlo a trabajar para ti. En el peor de los casos, pasa el tiempo. ¿Ok? Y lo vendes. Ese es el peor de los casos. En el mejor de los casos, te va bien. Vas acumulando más propiedades. Vas construyendo y eventualmente puedes vivir de tus rentas. Dependiendo de la perspectiva que cada quien tenga para el futuro en sus vidas. ¿Listo? Ya para cerrar, todos tienen desarrollo y crecerá por su totalidad. 100% normal. Ya para cerrar, me gustaría, Alex, no sé si quieres comentarnos algo. Aprovechando, si tienes por aquí invitados. Quiero platicarles un poquito de Alex. Él es experto en bienes raíces, si no me equivoco, 15 años, ¿no, hermano? En el mundo de bienes raíces. Constructor incluso. ¿Ok? No únicamente inversionista. No únicamente promotor de desarrollos. No. Él incluso construye tanto obra pública como privada. Entonces, me gustaría que nos compartieras tu perspectiva de estos desarrollos y el crecimiento que puede venir para la zona en los próximos años, amigo. Por favor. Claro que sí, mi hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias, gracias por pasarme el micrófono y darme este espacio. Fíjate que, y les platico hace dos semanas, un poquito más, me hablé con Luis, me compartió este espectacular proyecto. Yo tengo el gusto de conocerlo en otros negocios que ahí traemos, negocios digitales. Y me voló la cabeza. Se lo compartía a socios míos que hoy están acá, también a amigos, los inversionistas que hoy están aquí y que nos acompañan. Y la zona de Yucatán o el estado de Yucatán es espectacular. Una por todo lo que es la parte de la cultura, la parte de lo que es la economía y lo que ha representado y ha avanzado todo el estado en México. En México hoy se conoce y mucha gente conoce que Yucatán es uno de los estados, el segundo estado más seguro en México. y eso me da a mí como inversionista seguridad, porque son los factores que nos compartió Luis. Esos factores de inversión, el turismo es un factor súper importante, porque si yo voy por un fin de comercializar o rentar y rentarlo tradicionalmente, mi punto de equilibrio es un poco más largo a razón de un turismo, porque el turismo es muy ágil. Ahí lo comparto con, lo he compartido, todo lo que es la península es, todo el año hay turismo. O sea, no es la famosa etapa de la temporada baja y la temporada alta. Ahí no existe ya eso. O sea, todo el año están teniendo visitas de prácticamente todo el mundo. Y eso es algo espectacular que creo que, y les invito a ustedes inversionistas que lo observen. O sea, porque lo que hoy nos comparte Luis es un, un instrumento muy bueno, sano, seguro, o sea, con toda la legalidad y que en un plazo, en medio del plazo vamos a tener una recuperación muy interesante. Simplemente, si no quieres hacer nada, nada más es comprarlo, dejarlo, como digo vulgarmente, cuajar el dinero ahí y cuando lo entreguen ya vale dos o tres veces más el valor y no se diga los demás. Esa es la invitación que les hago. Gracias, mi hermano, gracias por estar acá y bienvenidos todos. Buenísimo, gracias, gracias a ti hermano. Comentarles que en pago de contado hay descuento, además, ¿verdad? Eso no se los había comentado, pero además hay descuento, así que quien dice, quien diga, oye, yo puedo pagarlo ahora mismo, adelante, también pueden hacerlo y pueden empezar la escrituración ahora mismo y y tenerse descuento adicional, ¿vale? Familia, ¿qué sigue a continuación? Comuníquense con la persona que les ha invitado este Zoom, por ejemplo, ahí me dice Luz María que cómo se comunica conmigo, Luz, a través de la persona que te haya invitado, ¿sí? Probablemente no te invité yo, si te hubiera invitado yo, tendrías mi WhatsApp, ¿verdad? Este, no tienes mi WhatsApp, significa que alguien más, este, habló contigo, entonces, a través de esa persona, con todo el gusto del mundo, nos ponemos a tus órdenes, ¿vale? Familia, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que Dios los bendiga, pásenla bien y cualquier cosa estoy para servirles. A ver, ¿qué dice aquí? Eh... Ok, gracias Elura, platicamos, un abrazo a todos, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.